Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sigue el Jefe de Gabinete dando su primer informe de gestión. Muy tenso, muy tenso, muy en relación a lo que está pasando hoy en la política argentina. Las idas y vueltas con la oposición. Digo, pensábamos que iba a llegar el Jefe de Gabinete en una situación más o menos cómoda por el acompañamiento que había tenido de algunos bloques. Sin embargo, el Jefe de Gabinete llega en el peor momento. En el momento en que Massa empieza a ser más opositor, que Bocio empieza a ser más opositor, en que todos se le empiezan a dar vueltas porque ven que la gente la pasa mal, porque ven que la imagen de Macri está cayendo, entonces se ponen en contra. Cuando faltan dos días para la primera movilización fuerte de las cinco centrales obreras, ahí se tuvo que sentar Marcos Peña, se encuentra con preguntas difíciles. Y Marcos Peña, digo, a ver, empieza haciendo lo que siempre hacen los Jefes de Gabinete o los voceros de los gobiernos, que es tratar de sacarte las preguntas de encima, cambiarte las ideas, confundirte. Pero hay un momento de Marcos Peña en que empieza a negar la realidad. Marcos Peña empieza a negar la realidad en absoluto, empieza a decir todo lo contrario de lo que está sucediendo, y ahí es donde arde el Congreso, y ahí es donde empieza a arder del otro lado de la televisión, a donde está la gente mirando, que le dicen todo lo contrario a lo que siente. Porque la verdad es que hubiera seguido Marcos Peña con el latiguillo de que la culpa la tiene el gobierno anterior, y por ahí le hubiera rendido más que decir lo que dijo hoy, por ejemplo, que en este momento se está creando empleo, que en este momento está creciendo la oferta de empleo, o decir que en los últimos 12 años no se generó empleo. Choca demasiado con la realidad Marcos Peña, choca demasiado. No puede ir al Congreso a decir que en este momento está creciendo el empleo, porque dentro de dos días hay cinco centrales gremiales que estaban, algunas de ellas, al lado de Mauricio Macri, y que le van a hacer una movilización muy fuerte que es muy factible, que se convierta directamente en un día de paro general. Ahí empezó con los problemas Marcos Peña. Vamos a verlo cuando habla del desempleo. Dale. Entender el mercado laboral argentino nos ayuda a entender la problemática de la pobreza en la Argentina. O sea, lo que vemos es que el promedio entre el 2012 y el 2016 fue un crecimiento del 0,6% de los trabajadores formales. Por eso hemos dicho que el gobierno anterior no generó trabajo formal en la Argentina. Y el crecimiento de la población fue 1,2%. O sea, para ser más precisos, lo generó debajo del porcentaje de crecimiento de la población. No estamos frente a un registro de despidos en el sector privado mayor o distinto que lo que hemos vivido los últimos cinco años en la República Argentina. Nosotros creemos que estamos en las puertas en el segundo semestre de un crecimiento en la oferta laboral, un crecimiento de las oportunidades de trabajo en muchos sectores geográficos y sociales que van a poder generar la posibilidad de un desarrollo que sea más sustentable, más equitativo y que permita que el trabajo, centralmente el trabajo, sea la forma de salir de la pobreza de muchos sectores de la Argentina que hoy viven en esa pobreza. Ahora, está claro que esa situación, y todos los diputados aquí presentes lo saben, tiene que ver mucho más con la coyuntura, en particular, de la situación del trabajo industrial con respecto a la situación con Brasil y la situación de la construcción respecto a la obra pública. Negando la realidad de una manera descarada, Marcos Peña. No le puede decir a la población, Marcos Peña, que hoy está viendo la misma cantidad de despidos que el año pasado porque tendencias económicas. Una consultora que no tiene nada que ver con el gobierno anterior dijo que los despidos en el primer bimestre fueron 70 veces más grandes, escuchá, 70 veces mayores al primer bimestre del año pasado. Es un escándalo lo que está ocurriendo con los despidos. 50.000 despidos en la construcción, más de 30.000 en la industria, más de 50.000 en el comercio. Hay un drama en el empleo en Argentina en este momento. Una situación que llevó a los gremios a decidir la primera movilización a sólo cuatro meses de asumir el gobierno de Cambiemos. Porque tenían a las bases que los tenían del cuello, a Moyano, a todos los que habían estado cerca de Barrio Nuevo, a todos los que habían estado cerca de Macri, tuvieron que salir a hacer esta movilización porque las bases se los comían. Barrio Nuevo perdió más de 40.000 puestos de trabajo en gastronómicos, en bares y en restaurantes. Hacía muchos años, hacía décadas que Argentina no perdía tantos empleos. Y Marcos Peña, con un enorme cinismo, se paró delante de los diputados y le dijo que en este momento estaba creciendo la oferta de empleo. Si vos negás la realidad, seguro que no lo vas a arreglar. Seguro que no vas a poder sentarte a negociar con Moyano, con Michelle y con Yasky, si les decís que en este momento estás generando empleo. Seguro que no vas a sacar una buena ley para generar empleo, para frenar los despidos, si vos creés o le decís al pueblo que en este momento está generando empleo. Terrible choque con la realidad. Mirá, vos podés tener a todos los medios de comunicación poniendo en cadena nacional hechos que sucedieron el año pasado. Ahora, si vos negás un hecho como los despidos, la gente, Marcos Peña, se va a enojar. La gente, Marcos Peña, se va a enojar. Acaba de ocurrir, y lo contamos en Economía... Entiendo la estrategia de tratar de confundir la discusión. Pero, en primer lugar, es absolutamente falso que haya habido funcionarios que producto de alguna compra de dólares futuros hayan incidido en cualquier decisión económica del gobierno. Primer dato. Segundo dato. La situación de Quintana, que han planteado, que Macá me acompaña y que tengo un gran orgullo, que tanto él como Gustavo Lopetegui hayan entrado en la política, en la gestión para poder ayudar a la Argentina. Son situaciones... Y que puedo garantizar, que puedo garantizar, y creo que aplauden, ¿saben por qué? Porque puedo garantizar que nuestros funcionarios van a salir con el mismo patrimonio o menos patrimonio que cuando entraron. Ojalá todos digan lo mismo. Y Quintana es una persona de una empresa, no es el dueño de una empresa que no tenga ninguna actividad, que generó una venta y compra para ganarse unos mangos. Créanos, eso no es así. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Tenemos la enorme tranquilidad. ¿Saben qué? Tenemos la enorme tranquilidad. No, 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 no voy a hablar de Lázaro Báez. Lo que voy a decir es simplemente que todo, todo, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, cuando quieran, cuando quieran. Bueno, hay varios que podrían ayudar a los que se fueron el 10 de diciembre. Pero lo que voy a decirles, cuando quieran hablamos con respeto, cuando quieran hablamos con respeto. Porque ustedes, yo los escuché con respeto, yo los escuché con respeto. Ustedes dijeron cosas, yo los escuché con respeto, no los interrumpí cuando dijeron y afirmaron cosas falsas. Yo estoy diciendo cosas que son verdaderas y que en todo caso nos presentaremos todos aquellos siempre que se tengan que presentar en la Oficina de Anticorrupción desmantelada por la gestión anterior. Desmantelada por la gestión anterior. Primer punto. Segundo punto, nos presentaremos el que haga falta en la justicia, sin apretar jueces, sin perseguir al que piensa distinto, sin perseguir periodistas. Quédense tranquilos, la Argentina cambió y cambió para bien. Entonces si alguien especuló financieramente o promovió la especulación financiera, fueron los que generaron seis tipos de cambio. Los que generaron la posibilidad de entrar y comprar con un dólar y otro. Háganse cargo, cada uno se hace cargo de lo suyo. Un escándalo, un escándalo lo del jefe de gabinete defendiendo a Mario Quintana, al cual debería sacar de su puesto. Mario Quintana compró para el fondo Pegasus, del cual era el CEO, el número uno absoluto, ¿sí? Y dueño de Pharmacity compró entre las dos empresas 11 millones y medio de dólares. El 9 de diciembre se fue de esas empresas. Cuatro días después estuvo en una reunión reservada, un domingo en el Ministerio de Economía, decidiendo el precio de dólar futuro. Él, el mismo que había comprado. ¿Qué dice la ley de ética pública? Que vos no podés intervenir en un negocio de tu ex empresa hasta tres años después de que te fuiste. Es decir, Quintana no podía estar en esa reunión. No solo se beneficiaba de todas maneras por la devaluación y Quintana es el coordinador del equipo económico. Quintana decidió devaluar. Quintana compró dólar futuro, asumió en el gobierno, devaluó y hasta puso el precio en una reunión secreta un domingo en el Ministerio de Economía. Quintana tiene que ir a dar explicaciones por la ley de ética pública y además seguramente va a terminar en una demanda penal. Cuando Marcos Peña lo defiende, Marcos Peña es cómplice de esa acción. Cada uno de los CEOs, a ver, ¿armaron un gobierno de CEOs? Esos CEOs no pueden tomar ninguna determinación que afecte a la empresa en la cual trabajaron hasta el 9 de diciembre. Cualquier determinación que tomen incumple la ley de ética pública. Si además tiene que ver con el dinero público, entonces es un delito penal. Eso hizo Mario Quintana. Mario Quintana en una reunión un domingo con otras tres personas, uno de ellos el que maneja el mercado de venta de dólar futuro, el Rofex, arregló el precio. Arregló cuánta guita iba a ganar él. Y lo sabe Marcos Peña. Lo sabe Marcos Peña. Se ríe, se desentiende, habla de Lázaro Báez, que no es jefe de gabinete, ni vicejefe de gabinete, ni diputado, ni está ahí adentro. Pero como está la cadena de los medios de comunicación desde la mañana a la noche con Lázaro Báez, él salió con Lázaro Báez porque no tiene ninguna manera de dar explicaciones sobre lo que hizo Mario Quintana. Mario Quintana debería dar un paso al costado para cuidar a este gobierno. Porque fue el primer hecho de corrupción del PRO. A cuatro días de asumir, él tomó una decisión que benefició a la empresa en la que trabajaba hasta el 9 de diciembre en 4.400.000 dólares. Y cuando vos sos el CEO, cuando vos sos el CEO, de alguna manera sos accionista. Porque como mínimo recibís bonos todos los años por la ganancia que tiene esta empresa. Es decir, en enero o en abril, cuando haga la declaración de ganancias del fondo Pegasus, esos 4.400.000 dólares, como mínimo una parte, van al bolsillo de Mario Quintana. Y la decisión la tomó él. Y el precio la tomó él. Negó la realidad, un escándalo, la respuesta de Marcos Peña, que tenía la oportunidad de decir, señores, en este caso tienen razón. Y recordemos que por ese tema, por el dólar futuro, nuestro Bonadio quiere meter presa a Cristina Fernández. Es un tema muy, muy pesado. Mirá, a ver. Digo, volví a hablar de pobreza cero. La Universidad Católica Argentina, a donde estudiaron varios de los miembros del gobierno de Cambiemos, dice que en los primeros dos meses, dos meses, hay un millón y medio de pobres más. No teníamos una hecatombe de pobreza así desde 2001. Y Marcos Peña dijo, estamos camino al hambre cero. Marcos Peña, a ver, se metió en un tema que yo creo que por ahí le va a costar más, con la clase media, que otros. El tema del impuesto a las ganancias. Vamos a ver lo que respondió, y después te cuento los detalles. Dale. Respecto al impuesto a las ganancias. Primero también, celebramos el consenso político que ahora hay en enfrentar el desafío de modificar y mejorar el sistema impositivo, particularmente el sistema impositivo que afecta a los trabajadores. Creemos que esto es un paso adelante. No lo había el año pasado, no lo había hace dos años, no lo había hace tres años este consenso. Con lo cual celebramos el Frente para la Victoria, se sume a la política de mejorar la situación del impuesto a las ganancias. No creemos que termine esta discusión. Ahora también creemos centralmente que hay un tema de equidad que hay que trabajar. Somos todos conscientes, creo que estamos hablando del 10% de la población argentina. Somos conscientes que estamos trabajando sobre aquellos trabajadores que reciben mayor ingresos. Creemos que hay un trabajo de escala que mejorar. A ver, vos sabés que hay encuestas cualitativas que dicen que tuvo mucho que ver con el triunfo de Mauricio Macri, que jugó en esos dos o tres puntos decisivos, la promesa de que iba a cambiar el impuesto a las ganancias. Mauricio Macri hizo lo mismo que Cristina Fernández en los últimos años. Corrigió un poco el mínimo no imponible, a vos te sacó de ese lugar en el que estabas, e inmediatamente, cuando te den el próximo aumento, que te lo van a estar dando en el próximo mes, vos volvés al mismo lugar donde estabas. Es decir, no te dio nada. No te dio nada. Enorme negación de la realidad de Marcos Peña. Dice que lo va a tratar para el año que viene. Vos lo viste el proyecto, yo no lo vi. Es decir, todas las decisiones que benefician a los grandes empresarios, a los ricos, salen por decreto. Así, decreto de necesidad de urgencia. Al otro día, todo lo que tiene que ver con ayudar al laburante, lo estudiás, mandás un proyecto, lo vemos con tiempo, y por ahí sale el año que viene. Digo, esperamos cuatro meses y pico para que saliera la baja del IVA a los alimentos. Cuando salió, salió para un montón de alimentos que ni siquiera tenían IVA, y salió solamente si vos tenés tarjeta de débito, que lo tienen los grandes submercados de otros servicios. Es decir, va a haber, y ellos sacaron la cuenta, porque yo lo sé, que la mayoría de los jubilados no lo va a usar, y la mayoría de los alimentos no te vas a ahorrar nada. Digo, yo quiero ver cuando llegue ese proyecto de impuesto a las ganancias. Por ahora, para este año, te quedó todo igual. Yo digo, vos podés gobernar un poco mejor, un poco peor. Podés gobernar para los ricos, para la clase media o para los pobres. Entonces, ahora, hacer una cosa y decir otro, por más que tengas todos los medios de comunicación apoyándote o hablando de otra cosa, hay un momento que tiene un límite. Digo, yo creo que Marcos Peña se debe dar cuenta. Digo, si a vos en cuatro meses se te dio vuelta el Frente Renovador que te apoyaba, se te dieron vuelta 12 diputados que se habían ido del Frente para la Victoria con Bocio liderándolo, se te dieron vuelta las cinco centrales gremiales en solo cuatro meses. Indudablemente, todos esos líderes políticos y gremiales se están dando cuenta que las bases, que la población está disconforme con la enorme diferencia que hay entre lo que dice y lo que hace el gobierno de Mauricio Macri, que niega la realidad y está armando un relato. Yo digo siempre, todos armamos un relato sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Sobre todo, no puede alejarse mucho de la realidad. Cuando se aleja mucho, te trae más efectos negativos que positivos. Digo, se refirió a una de las cosas más horribles que hizo el gobierno de Mauricio Macri, que es quitarle descuentos, bajar el descuento a los medicamentos. Vamos a ver lo que dijo Marcos Peña al respecto. Respecto a los medicamentos, lo que el PAMI ya ha explicado claramente, y ustedes también bien saben, de 160 medicamentos del total, son 160 medicamentos que pasaron del 100% al 80 o 50% de cobertura, que no se eliminaron del BADMECUM. Estamos hablando de una combinación de factores donde, entre otras cosas, en la lista hay elementos como la glicerina, las tinturas para el cabello, la sangre ternera, el átomo desinflamante. También se ha trabajado con el cuerpo médico, con la posibilidad de que aquellas enfermedades que requieren medicamentos, que estaban en esta lista, que los doctores receten, que plantean que tengan que estar, estarán en la cobertura del 100%. Entonces estamos muy tranquilos y muy confiados en la gestión que regazó y está hallando del PAMI, y ojalá que podamos tener un PAMI que nos dé orgullo de una vez por todas en nuestro país. Bueno, sigue negando la realidad. Cada vez que le hablan a Marcos Peña de la baja de los descuentos, te cambia la tasa de descuentos que hay y te habla de la glicerina, de la sangre de la vaca, y no sé de qué pavada. A ver, bajaron del 100% hasta el 50%. Hay medicamentos que tienen el 100%, así que te irán gratis a los jubilados, y que ahora tienen un descuento del 50%. Otro del 60%, 70% u 80%. De medicamentos tales como algunos para la hipertensión. A ver, ¿queda otro para la hipertensión? Es cierto. Ahora, si vos tenés hipertensión, si tenés más de 60 años, y es muy factible que ya tengas la presión alta, te habrás dado cuenta que no podés tomar cualquiera. Yo lo vi con mis viejos. Este te hace mal, este te da tos. Hay uno para cada uno. Por eso existen distintos productos en el mercado. Hay muchísimas quejas de los médicos en este momento, de jubilados que le dicen, yo no me puedo comprar el medicamento para la presión. Entonces vos no podés sacarle las retenciones a las mineras y después sacarle los descuentos a los jubilados. Y mentir en cuanto le sacaste. Y mentir para decir que no sirve. Le sacaron descuentos a los antibióticos. Y dicen, pero hay otro antibiótico. Pero la puta madre, no sabés que hay antibióticos que ya no los podés usar más, que creaste defensas contra eso y que tenés que darle otro antibiótico. Digo, el que lo decide o no es médico o nos está cargando a todos. Y no podés pararte ahí y decirle, le sacamos a la glicerina, a la sangre de vaca. No, le sacaste al medicamento para la presión, le sacaste al antibiótico. Son unos mataviejos. No pueden hacer esas cosas. No pueden hacer esas cosas. Y después pararse y decir que no es nada. Porque los médicos lo están viendo. Porque los jubilados lo están viendo. Que le están sacando los descuentos a los mayores de enfermedades que pueden ser mortales. Porque la gente se muere de hipertensión. La gente tiene ACV por hipertensión. ¿Sí? Y es a nuestros mayores. Había un consenso en esta sociedad de que íbamos a cuidar a los mayores con las jubilaciones y a los pibes con la Asignación Universal por Hijo. Y vos sacás la moratoria provisional y después la sacás los descuentos de los medicamentos. ¿Por qué no les pegás un tiro directamente? Digo, es muy agresiva la política de este gobierno con los que menos tienen. Y después lo tenés que escuchar. A Marcos Peña diciendo lo que más nos preocupan son los que menos tienen. Salvo que piensen que los que menos tienen son las mineras o los que compran autos de alta gama que les sacaron los impuestos o los que compran champán que les sacaron los impuestos o los exportadores que les subieron el dólar. ¿Sí? O las grandes cerealeras que les bajaron las retenciones. Mirá, esos no son los que menos tienen. Los que menos tienen, entre ellos, son los jubilados. Y les sacaron los descuentos. No al 80, como dijo Marcos Peña. Al 50 y al 60. Y se los sacaron en medicamentos muy sensibles. Muy sensibles. Mientras te muestran la película de lo que pasaba antes, en este momento están pasando cosas graves como esas. Y digo, la verdad es que ha mentido tanto hoy Marcos Peña que hasta tuvo un acto fallido. Escuchalo. Hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen. Creo que queda acá. Bueno, él lo dijo Marcos Peña para proteger a los que más tienen. Dijo para proteger a los que más tienen. Vinieron para proteger a los que más tienen. Hay gobiernos que representan a la clase alta, hay gobiernos que representan a la clase media, hay gobiernos que representan a las clases populares. Mauricio Macri representa a la clase alta. Venimos a proteger a los que más tienen. Lo dijo Marcos Peña. Por eso te suben los alimentos un 70%, te sube la luz un 900%, el agua un 500%, y te sacan los descuentos a los medicamentos. ¿Por qué? Porque vinieron a proteger a los que más tienen. Chao. Hasta mañana. Muchas gracias, Roberto. Bueno, vamos a hablar un poco.